... ...adelantándose al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje a seis asociaciones del municipio... ...que desde diferentes ámbitos están conducidas por mujeres... ...durante el acto el alcalde se ha hecho eco del importante incremento... ...de los casos de violencia de género que se registran especialmente... ...desde comienzos del año... ...una tendencia que asegura sólo se puede revertir... ...desde la educación en igualdad. Es un año donde la violencia machista, los asesinatos de hombres contra mujeres... ...están aumentando de una forma importante con respecto a las de años anteriores... ...y eso debemos de cortarlo de forma radical... ...y para eso está la educación y la prevención... ...que no solamente se tiene que centrar en los centros educativos... ...que tiene que estar también en el resto de los ámbitos. En este 2017 el Ayuntamiento ha querido además visualizar la necesidad... ...de seguir luchando para cortar la actual brecha salarial entre hombres y mujeres... ...una realidad que se reflejaba en el manifiesto que se ha leído. Abogamos por un mundo en libertad, en igualdad... ...en el que nada ni nadie condicione las vidas. Queremos ser libres, iguales, independientes y conscientes de ello. Amarnos como somos, querernos. Queremos querernos en nuestro feminismo... ...en nuestra interpretación de una vida que no se pare sino que una. Libertad, igualdad de oportunidades y trabajo en común... ...premisas desde las que trabajan las seis asociaciones... ...que han recibido este reconocimiento institucional. Mujeres en las Veredas, Asociación de Mujeres Universitarias... ...la Luciérnaga con Luz Propia, la Asociación Cultural San Bernabé... ...la de Amas de Casa de San Pedro y la Red de Emprendedoras. Gracias sobre todo a mis compañeras de asociación, a mis compañeros... ...y a este hermoso pueblo de Marbella. Es mucho más fácil el camino cuando hacemos el camino juntos, él por ella. Es un privilegio recoger este reconocimiento a todas las mujeres y también madres... ...cómo integrar todas las dimensiones de nuestra vida, ser mujer, ser madre... ...ser profesional y no morir en el intento es un gran arte. Nosotras somos una organización de mujeres mayores, mujeres que han sufrido mucho... ...porque hemos nacido en la posguerra y hemos dejado mucho sufrimiento detrás. Entonces se lo dedico a todas ellas. Quiero dar las gracias en nombre de la Asociación de Amas de Casa de San Pedro de Alcántara... ...y en el de sus 460 socias. Durante 25 años, muchas ya no están con nosotros, desgraciadamente... ...y me gustaría dedicarle este premio a ellas. Queremos aprovechar este reconocimiento para dejar claro que las mujeres podemos liderar... ...comunicar, crear, innovar y contribuir a una mejor sociedad inclusiva y generosa. Durante el acto, los asistentes se sumaron a la iniciativa de Naciones Unidas... ...He for She para promover la igualdad de género. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!